Es uno de los ejes de gestión que nos propusimos, es un anhelo que tenemos hace un tiempo, una instancia de vinculación con los estudiantes, los distintos grupos de investigación de los estudiantes con el medio regional, donde los estudiantes pueden vivenciar distintas cuestiones que exceden lo que habitualmente ellos incorporan en las actividades normales de clases, principalmente vinculadas a tres ejes fundamentales que nosotros creemos que el ingeniero del futuro tiene que tener, que son su capacidad para autoaprender, para investigar, su capacidad para innovar y su capacidad para trabajar en un emprendimiento propio o así también como actividades de relación de dependencia en las distintas empresas. Por lo tanto, hemos armado una semana con varias actividades tendientes a esto. ¿Existe por parte de los estudiantes una tendencia a sumarse a equipos de investigación, a conocer cuáles son las investigaciones que se realizan dentro de la facultad? Y tenemos un panorama bastante variado y eso es un poco lo que nosotros queríamos acercar. Por ejemplo, la jornada esta de la primer día de la Semana de Ingeniería, justamente es una jornada de divulgación de actividades científicas en donde los distintos grupos de investigación en un lenguaje propio de los estudiantes exponen durante un tiempo sus actividades y sus líneas de investigación tratando de fomentar la vocación científica en los estudiantes y mostrarles cómo las investigaciones no son cuestiones estancas que quedan dentro de los distintos grupos, sino que tienen su aplicación en la industria. La jornada de divulgación es algo nuevo, que estamos tratando de empezar a mover la rueda, tratando de instaurarlo como una cuestión institucional de importancia que trataremos de repetir todos los años. y existen ciertos talleres también tendientes a mejorar la cuestión innovadora de los estudiantes que se va a ver reflejado en lo que es el Real de Innovación que va a tener lugar acá. Nosotros vamos a hacer una sede en octubre, así que armamos una serie de talleres para que los estudiantes vayan un poco más preparados en distintas herramientas que habitualmente no adquirimos en la carrera de grado.